En primer lugar, vaya por delante nuestra condena ante todo tipo de violencia que padecen las mujeres y ante todo tipo de violencia que padece cualquier persona y cualquier ser humano en su ámbito de trabajo y en su ámbito familiar. Pero aquí lo que han aportado aprobación, en realidad, es algo que ya existía. Y es algo que realmente, si hacen la siguiente reflexión, ¿esto qué conlleva? ¿Que para un caso de violencia en el garraf tendrá un tratamiento distinto que en el maresme? No es así. Esto realmente lo que hacen ustedes es refritos de cuestiones que ya existen y no atajar realmente el problema. La ley de violencia de género es una ley totalmente eficaz. Para que una ley sea eficaz es que con el transcurso del tiempo se acaba con el problema. Ustedes pueden observar que llevamos más de 20 años con la misma ley de violencia de género que en el fondo se destina en multitud de gastos y no disminuye el fallecimiento de mujeres. Ustedes donde tienen que ir, y es lo que propone Vox, es ir a la tipología precisamente del delincuente. Es la nacionalidad que tiene el delincuente, si hay consumos de tóxicos o algún tipo de adicciones en ese ámbito familiar, y atacar ahí y prevenir, pero prevenir desde una perspectiva de familia. Ustedes lo que siembran es la discordia señalando al hombre. Pero es que, aún es más, nos encontramos ante situaciones, y aquí me quiero dirigir especialmente a la ilustrísima alcaldesa y a la ilustrísima presidenta del Consejo Comarcal, a que reflexionen sobre lo que está pasando en sus partidos. ¿Ustedes qué opinarían si un director general hablase con un alcalde de su partido, los dos, y dijesen, bueno, ¿a quién ponemos de consejera? Y le contestase el alcalde al director general, pues busca la que tenga las tetas más grandes. Bueno, podemos hablar con la mujer de Puigdemont y que sea una rumana o una brasileña. Esto pasó en su partido. ¿Sabe lo que pasó? Que dos de los que estuvieron en esa conversación, uno era alcalde de un municipio importante y el otro ocupaba un alto cargo de la Generalitat, siguen ocupando sus cargos en el partido y no se ha activado ningún tipo de protocolo. Yo lo que creo es que realmente los que son un peligro para las mujeres son todas aquellas que militan en la Esquerra Republicana de Cataluña. Esas sí que tienen un peligro que ustedes toleran que se las menosprecie y que se las insulte. Y a usted, ilustrísima señora presidenta del Consejo Comarcal, le diré que, claro, ustedes hablan mucho de protocolo, pero es que resulta que a día de hoy la exconsejera de Junts en el distrito de Ciutat Bella puso una denuncia por abusos sexuales a su compañero de Junts, el distrito de Ciutat Bella. Mañana tiene que ir a declarar como investigado el denunciado por abusos sexuales de su compañera de Junts. Su compañera de Junts sabe precisamente lo que ha denunciado, que no se activasen los protocolos contra la violencia machista. Esto en Junts, pero es que aún es más. Es que tenemos a una miembro de su partido, diputada de su partido, miembra de la mesa del Parlamento de su partido, que de hecho acaba de denunciar a Junts per Cataluña la situación en la que se encuentra, porque está sometida a una presión y a violencia machista. Esto es lo que pasa en sus partidos. Yo lo que les agradecería es que precisamente todas estas cuestiones y todos estos protocolos los activasen en su partido, porque lo que resulta, y los hechos son los que son, que en el ámbito privado y tal como ustedes leyeron el manifiesto en contra de la violencia sobre la mujer, que ustedes tenían que denunciar todos esos hechos. Pues todos esos hechos lo que han hecho ustedes es ocultarlos. Por eso nosotros lo que consideramos es que el mayor peligro que existe a día de hoy que tienen las mujeres son todas aquellas que militan en Esquerra Republicana de Cataluña y en Junts per Cataluña. Bien, aquí en el fondo lo que recoge el protocolo del GANAD es precisamente el protocolo marco del 22 de noviembre del 22 de la Generalitat de Cataluña que precisamente hace incidencia en la intervención en la diligencia de vida. Todo lo que ya viene reflejado en este protocolo ya existía, pero ya existía desde mucho antes incluso de la aprobación de la ley de violencia de Gero. Es que si una mujer iba al hospital con la cara señalada, automáticamente ese hospital, ese CAP, daba parte a la policía. Ahora, ustedes lo que no pueden hacer es llenarse la boca de que están combatiendo contra la violencia de género y resulta que cada vez hay más mujeres fallecidas, cada vez hay más mujeres agredidas. ¿Por qué? Porque ustedes parten de un error. No se puede ir en contra de la criminología, no se puede ir en contra de la sociología simplemente porque ustedes quieren implementar su ideología de género del hombre contra la mujer. Eso es lo que realmente conlleva. ¿Por qué? Porque en este protocolo existe alguna medida de prevención. No, 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 no existe ninguna medida de prevención de los servicios sociales municipales que actúen en el ámbito de la familia para prevenir aquellos casos en los que por la secuencia delictiva que se ha tenido se podría actuar para evitar posibles violencias. No, 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 no. Aquí lo que hacen es un refrito de un refrito que ya hizo previamente la Generalitat de Cataluña hace justo un año y ustedes hacen un refrito de cosas que ya existían y ahora quieren vender de que realmente ustedes son los adalits. Y como he dicho antes, en sus propios partidos, en sus propios partidos están denunciando que no se activan protocolos en contra de violencia sobre las mujeres. En sus propios partidos. De hecho, mañana, ya le digo, en Barcelona, en la Ciudad de la Justicia, un miembro de Junts per Cataluña va a declarar como investigado por abusos sexuales contra otro miembro de Junts. Realmente, yo lo que les pido es que tengan en consideración, para prevenir violencias contra las mujeres, contra los niños, contra los más débiles, que tomen medidas y perspectiva de familia, que actúen en aquellas familias vulnerables, que actúen en aquellos ámbitos donde los posibles agresores, independientemente de su condición, puedan seguir reiterando sus agresiones. Es lo que nosotros les pedimos. Si continuamos así, cada vez habrán más agredidas, más agresiones en el ámbito familiar y más fallecimientos.